Hola, 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 salimos a pasear un ratillo teniendo a mi alrededor tanta, tanta luz, tanta, tanta vida, tanta, tanta belleza, hasta luego. Cabría suponer que nos íbamos a saltar de nuevo todas las normas que íbamos a hacer estallar ese zapato y su horma. Ay, qué casas bonitas por este lugar del pueblo, por el que casi nunca transito, por no molestar, los cipreses esbeltos hacen de muros de contención. La quiero, niña hermosa, la quiero y no la pongo en ninguna condición. A doquines malvas se extienden bajo mis pies para por mí ser recorridos trazados andados. ¿Qué será de la luna nueva, del atardecer de la nueva era, cuando no quede ya nada por cambiar? Y a todas las sillas les hayamos puesto el punto encima sobre ellas. Ay, las princesas bellas, sé que hay un poco de aire, hay coches, pero quería dejar reflejo de este enlace que normalmente lo paso. En silencio hasta llegar a la ruta donde está el puente no volví a pasar por ahí desde la última vez que le cogí miedo a saltar, no saltar, irme o no irme, decidí quedarme aquí. Gracias. No me censuren, por favor, déjenme que suenen estas canciones. Si yo este pianista, músico que ha compuesto esta melodía, con armonía, con sintonía, con su buen hacer, no le quiero fastidiar, simplemente señores, ustedes, los del copyright, deseen de cuenta de que la canción que está sonando es justamente necesaria para que yo siga caminando paso a paso, escalón tras escalón, caídas, evitan tropiezos, luego así te levantas como un cabrón. Podemos hacerlo todo, o nos podemos quedar otra vez de brazos cruzados. Vuelan buitres a mi alrededor, esperando a que yazca muerte en mitad del camino, por un infarto del corazón supino. Quién sabe cuántas maldiciones tengo, un millón de muñeco-budús con infinitos alfileres, clavados por todas sus partes, siento pinchazos en mi arte. Cuando la gente me dice, Raúl, calla ya, deja de recitar, y entonces me voy al campo. Digo, es el momento, vamos a ponernos en movimiento. Qué bonito día hace, qué bonito queda este sol en este campo. Qué bonito salir de la ciudad y ver montañas, montañas que no las ha hecho el hombre, digo yo. Quizá un hombre con mucho tiempo, tres, cuatro, cinco mil eternidades por delante. ¿Qué iba a hacer? Una tierra para enamorarse de la mujer más bella. Sueño impertinente que se colaba en las mentes de la gente. Raúl sabía lo que hacía, en qué lío se metía. Contaba por cientos las victorias y a veces una o dos derrotas. Las que tropezó caídas evitan tropiezos. Te levantas como un cabrón. El mismo suelo en el que caíste es el mismo en el que te apoyas. Para tomar impulso a levantarte, seguir caminando. Te levantas como un cabrón. Y sales a pasear si te ata la droga. Nada queda ya de esta tormenta singular. Haces espantarse a los truenos. Parece que este chico es de los buenos. Viene gente por detrás. Saluden al pasar. No se olviden darle like. Suscriban a mi canal. Pero qué buen día hace. Y así era. Como si iba abriendo paso ante el destino. Valeroso soldado. Encima de la montaña más alta plantaré mi propio pino. Una pirámide de diez kilómetros de altura. Y le dio tiempo después de construirla para pasar una eternidad con su amor. Asomados al balcón de la humanidad. Qué bien me queda la rima. Me pongo casi siempre en la cima. Duele el tuétano de mi incertidumbre. No quiero sobrellevar nada. Que tenga que ver con cosas de esas de estar en la cumbre. Yo solo te quiero a ti, mi amor. Quiero estar contigo una eternidad. Quiero contarle al tiempo que lo mejor está por llegar. Quiero decirle al universo cuántico de la probabilidad que esta cámara nunca deje de grabar. Y así el habido lector que escucha podrá leer entre líneas todo lo que dejé ahí escrito para él. Entre el fractal de la realidad y mi repercusión en los hechos y lo que tú has conseguido. No es que haya un largo y recorrido trecho y una centésima de milésima de lugar en el cual tú también puedes estar. Estamos hechos de la misma cosa. Esta canción me está dando un tono un poco así como de melodía insidiosa. Quiero llegar a la pisonadora con la que construyeron esta carretera nueva saliendo de palazuelos por el puente. Hay cuantos duelos. Muere la gente, me da pena. Triste, dulce, larga condena. Me quedé contigo una eternidad, mi niña. Bien, si me dices que te quedas a dormir y que sacias la sed de mi elixir. Y que te escupo todo, 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 todo el veneno ahí en tus centros. Ay, bien lo sabe la señoría de mis acontecimientos. Cuida, Raúl, por donde andas, no te vayas a caer. Tú sigues caminando, que nos pones a todos a cien. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Mira al otro, no me digas que con tu carácter insimilmado te sientes. Coches pasan, nubes vienen, nubes se van. Unos coches que regresan, otros que van de partida hacia su lugar. No me quiero casar con nadie, pero no me gusta esta canción. Pónganme otra. Mi radiocaset, como mi cabeza, está loca. Me duele. Me duele a veces, sí. Me duele de pensar que todo es demasiado bonito para mí. Y es injusto que yo me sienta tan bien cuando al mismo tiempo cientos de miles de personas mueren en su lamento. Pero hace muy bonito día. No me pongan copyright, por favor, reitero. Es de vital importancia que estas canciones espontáneas que surgen de mi rima literaria. Vean la luz en el exilio de la desfachatez. Cuánto cuesta hacer una película de cine, cuánto un entretenimiento. Al fin y al cabo todo es el tiempo. El tiempo que tú pasas ahí pegado a la pantalla. Mi mal se estalla y se me va hasta el sol. Yo se lo dije, niña hermosa, la quería dulce, la quería para siempre. Y usted me dijo, estoy a gustito, Raúl, estoy a gustito, déjame tranquilita. Y yo le dije, conmigo estará mejor. Mire usted, niña hermosa, todos los pies descalzos que andan por el mundo de niños desolados. ¿Qué será de la eternidad? Del cántico de mi creatividad, si más allá del tormento, edrujulas palabras salen de mi sustento. ¿Qué tomaste, Raúl? ¿Qué ha bebido? ¿Qué ha fumado? ¿Con qué te ha drogado? Yo quiero de lo tuyo, socapullo. Poneros en tratamiento, si estáis locos, os tendréis que curar. Yo estoy loco. Mi médico es mi neochamán. Psiquiatra insolente que no me mira diferente. Me da la mano un buen apretón cada día que le veo. Sostiene el informe que tiene en sus manos lo feo. Puedo tanto con mi voz, que este campo se silencia en mi tentación. Y cuando no pueda más de vivir, le diré al mundo de Leal Reguín, empezamos la peli de cero. No quiero vivir nunca en un transitar austero. Que me quede voz, que me quede voz para cantarle al viento. Por favor, dígame usted que esto es cierto. No me pongan copyright. Qué bonito día hace, una temperatura hiperagradable. Ni siquiera corre el viento, no te miento. A lo mejor ahora al llegar al puente ando yo caliente, ríase la gente, pajaritos vuelan a mi alrededor. El pasto va sembrando las nuevas setas níscalos que han de nacer de mi tentación. Ay, no quiero contar lo que pasa cuando te embriagas de la soledad. Yo tan a débil certidumbre ponerme en la cumbre. Bien sabía lo que hacían, qué lío, te metía. Ahora tira para adelante como el olor de alicante, verle diciendo al viento que es esto lo que yo siento. Ay, qué bien me quedan las rimas cuando me pongo en la cima. Quiero cantarle al universo cuántico de la probabilidad que lo mejor está por llegar. Por favor, señor, concédanos usted la tempestad a través de la cual todo podía haber sido concernido en este preciso instante y lugar. Y cuando no nos queden ganas haremos lo que nos dé la gana. Ahí lo veo. Niño guapo, niño feo, voy cantando por la calle porque el día está muy bueno. Me salen solas las rimas cuando me pongo en la cima. Un saludo, señores que van por debajo del puente. Ando yo caliente, ríase la gente. Que pasen un buen día. Feliz domingo o lunes. Ya no sé ni en qué día vivo. Loco, locado, extraviado, completamente enajenado. Me siento al visualizar el altercado como si yo fuese el protagonista del mundo, la más puntiagudarista. El mejor artista. No me pongan copyright, que lo estamos petando. Perdonen por los que les gusta el rap y el hip hop. Pero es que los instrumentos analógicos, a diferencia de los sintetizadores digitales, tienen otra cadencia. No se lo puedo explicar, pero no suena igual. Para mí hay más alma en el cimbreo de las cuerdas de un piano, de una guitarra. Hay mucha alma en una trompeta. Hay alma naturalmente en una voz. Hay alma los unos a los otros no les pone condición. Hay alma la quiero, luna nueva, luna bella. Hay alma la quiero para toda la eternidad. Hay alma la quiero volver a recitar. ¿Cuánto tiempo hace falta? Ay, mire, 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 mire usted como mi mal se espanta. Hay doble galtirano, vamos a acabar con la tía más buena, al final la vamos a terminar metiendo la mano. Ay, te quiero contar por ciento, mi amor, mi princesa. Ay, perdón. Que con tu cara de fresa iba cantando a la soledad del tiempo, que más allá que por el lamento venía seduciendo al temperamento. Y me decía, niña hermosa, qué buena estás. Te quiero comer con patatas. Hay fritura de pesca o reboza. Ay, qué bien me salen las rimas cuando me pongo en la cima. Ay, por favor, mujer, cuéntemelo usted otra vez. Ay, dígamelo usted qué bien se siente. Ando yo caliente, ríase la gente. Y aquí es irracional, va como un cañón, como una locomotora, nadie lo puede parar. Hola. ¿Estás parado por mí? Ah, vale. Y el camino se hacía transitable para todos ser degustable. Hasta luego, compañeros, el deporte es vida. Sigamos caminando, sigamos viniendo. Todo es cuestión de desear un camino viable. En tu imaginación, poesía 360 no te pone condición. Vamos a cantarle al viento. Vamos a decirle de todas, todas lo que yo siento. Vamos a decirle que lo hemos conseguido. Mansedumbre de los acontecimientos, mundo permitido. Ecuánime cántico de la realidad dual. Ay, qué bien, qué bien me salen las rimas cuando me pongo en la cima. Siempre repite la misma frasecilla. Siempre, siempre, siempre con el mismo soniquete. Ay, cuéntame otra historieta. Ay, que me sale de rechupete. Pero esto se va a acabar. Tengo que cortar el video porque tengo que volver. Y aquí en Irracional se lo volveré a contar. Otro tono, otro verso, inconexión, otra realidad dual. Cuánto tiempo, cuánto tiempo hemos de estar aquí, Raúl. Cuéntanoslo. Cuando vamos a salir de esta dicotomía social en la cual todos inmersos en una dualidad. Paciencia, perseverancia, constancia, inteligencia, un poquito de arrogancia, ir todo adelante como los de Alicante. Albacete, caga y vete, pobrecilla esa mujer. Se la han echado ahora a todos encima. No me quiero meter con nadie, solo quiero que os lleveis bien. Soledad dual de los acontecimientos. No era más por lo que siento. Talento incierto. Bueno. Perdón. Me voy a dar la vuelta porque hoy he salido muy pronto a grabar desde el pueblo y no sé cuándo se va a cortar el vídeo. y no me gusta que se corte sin poder despedirme. Quiero dar las gracias al mundo, a este mundo por regalarme este momento al universo, a la galaxia, a la Vía Láctea. Quiero dar las gracias al sol, al aire que constantemente está provocando una reacción de combustión en mis células con el oxígeno que me mantiene vivo con cada inhalación y con cada exhalación. Quiero dar las gracias a las plantas y a toda la gente que directa o indirectamente está participando en este vídeo. Sé que no estoy solo aunque a veces parece que lo único que hago es tocarme el bolo. Pero no estoy solo aunque a veces parece que solo me toco el bolo no estoy solo. Pretendo mucho de aquí para lo que venga lo que consiga es otra cosa. Gracias. Gracias. Gracias.